¡Hola mi hermosa familia! Espero se encuentren súper bien. El día de ahora les muestro cómo hacer esta deliciosa y linda gelatina para San Valentín. Así que alisten los ingredientes y hagamos esta receta. Para los corazones en color rojo necesitamos 3 tazas de leche caliente, una cucharadita de grenetina, un sobre de gelatina de fresa, la mayoría de las gelatinas que usaremos se preparan en leche, y colorante vegetal en color rojo. Para los corazones blancos ocuparemos de igual forma 3 tazas de leche caliente, una cucharadita de grenetina y un sobre de gelatina de leche condensada. Para los corazones en color rosita ocuparemos 3 tazas de leche caliente, una cucharadita de grenetina y un sobre de gelatina de fresa. Comenzamos con vaciar la grenetina en el sobre de gelatina y movemos con la ayuda de una cuchara. Vaciamos el sobre de gelatina a la leche y disolvemos súper bien. Agregamos unas gotas de colorante para obtener el color rojo Y vaciamos al molde de nuestra preferencia. El mismo procedimiento haremos con las demás gelatinas. Vaciamos la grenetina al sobre de gelatina, vaciamos a la leche, movemos hasta disolver todos los grumos de gelatina y vaciamos a los moldes. Dejamos enfriar para después refrigerar por un mínimo de 3 horas. Para la gelatina donde encapsularemos los corazones necesitamos 4 tazas de agua caliente, una cucharadita de grenetina y un sobre de gelatina cristalina. Agregamos la grenetina en el sobre de gelatina. Vaciamos al agua caliente y movemos hasta disolver los grumos de gelatina. Dejamos enfriar por completo. Engrasamos nuestro molde con un poco de aceite de cocina y para ello nos ayudamos con una servilleta. Y llevamos nuestro molde al congelador. Para hacer los corazones necesitamos un cortador en forma de corazón y simplemente vamos a empezar a cortar la gelatina. Para que la gelatina no se pegue al cortador te recomiendo mojar el cortador con un poco de agua. La gelatina que te sobra la puedes volver a derretir en el horno de microondas o a baño maría, volver a colocarla en un molde, cuajarla y cortar más corazones o simplemente llenar vasitos u otros moldes y así disfrutar de esta gelatina sobrante. Sacamos nuestro molde del congelador. Agregamos un poco de la gelatina cristalina y llevamos a semi cuajar. Colocamos los corazones de la manera que más nos guste. Vaciamos un poco de gelatina cristalina y llevamos a semi cuajar. Y lo mismo haremos hasta terminar con todos los corazones y la gelatina cristalina. Al final llevamos a semi cuajar en lo que hacemos la gelatina base. Y para eso yo ocuparé la gelatina sobrante de leche condensada. En caso de que a ti no te haya sobrado, prepara un sobre extra de gelatina de leche condensada. Yo simplemente derretí la gelatina en el horno de microondas y esperé a que enfriara. Con mucho cuidado y con la ayuda de una espátula o una cuchara, vaciamos la gelatina. Refrigeramos por un mínimo de 6 horas. Una vez cuajada la gelatina, sacamos del refrigerador. Con mucho cuidado y con las manos súper limpias, despegamos la gelatina de los bordes del molde. Desmoldamos y puedes dejar la gelatina así tal cual o la puedes decorar. Yo decidí decorarla con un poco de crema chantilly y algunas fresas. Y así de fácil, ¡listo! Espero que esta receta te haya gustado muchísimo. Así como también espero que te animes a hacerla y regalársela a alguien especial este día de San Valentín. Si esta idea te gustó, ya sabes que me lo haces saber con un like o un comentario. No olvides suscribirte para formar parte de esta hermosísima familia. Y bueno, yo me despido. Mi nombre es Islali y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!